Capítulo II. Trata cómo fue perdiendo estas virtudes y lo que importa en la niñez alternar con personas virtuosas. Pareceme que comenzó a hacerme mucho daño lo que ahora diré. Era mi madre aficionada a libros de caballerías. Y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo lo tomé para mí, porque era tan en extremo lo que en esto me embebía, que si no hallaba libro nuevo, no me parece tenía contento. Comencé a traer galas y a desear agradar en parecer bien. No llevaba mala intención porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. Tenía primos hermanos poco mayores que yo. Andábamos siempre juntos y oía sucesos de sus aficiones y niñerías no nada buenas. Si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres que en esta edad tuviesen gran cuenta con las personas que tratan sus hijos. Porque aquí está mucho mal que se va nuestro natural antes a lo peor que a lo mejor. Así me acaeció a mí que tenía una hermana de mucha más edad que yo, de cuya bondad y honestidad que tenía mucha, de esta no tomé nada. Y tomé todo el daño de una parienta que veía mucho en casa. Era de tan livianos tratos que mi madre la había mucho procurado desviar que fuese a casa. Y era tanta la ocasión que había para entrar que no había podido. Con ella eran mis pláticas, porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempo que yo quería y aún me daba parte de sus conversaciones y vanidades. Mi madre y mi hermana sentían mucho esta amistad. Reprendíamela muchas veces. Me parece no había tres meses que andaba en estas vanidades cuando me llevaron a un monasterio que había en Ávila. Era tan demasiado el amor que mi padre me tenía y la mucha disimulación mía que no había de creer tanto mal de mí. Como fue breve el tiempo, aunque se entendiese algo, no debía ser dicho con certeza. Porque, como yo temía tanto la honra, todas mis diligencias eran para que fuese secreto y no miraba que no podía serlo a quien todo lo ve. Los primeros ocho días sentí mucho y más la sospecha que tuve si había entendido la vanidad mía que no de estar allí. Porque ya yo andaba cansada y no dejaba de tener gran temor de Dios cuando le ofendía y procuraba confesarme con brevedad. Las que estábamos seglares dormíamos con una monja y por medio suyo parece quiso el Señor comenzar a darme luz como ahora diré.